El Fútbol y Bilbao Ayer, todo el mundo comprobó que sí, que este Athletic nunca se había ido. Porque ayer en la Catedral, 11 leones se dejaron algo más que el alma. Lucharon con ese carácter que el año pasado conquistó templos del fútbol mundial, haciendo que Old Trafford, el teatro de los sueños, se quedara pequeño. Ayer San Mames volvió a rugir como en las mejores ocasiones. Y fue nada menos que frente al Atlético de Madrid, su verdugo el año pasado, el equipo que le quitó el cetro europeo. Un partido lleno de intensidad, de coraje y de goles. Porque ayer en Bilbao, todo el mundo tuvo la sensación de que el Athletic había vuelto. Y cuando el Athletic vuelve, significa que vuelve una parte de todos nosotros. De toda persona que ama este deporte. Porque el Athletic no corre, pelea, el Athletic no juega, emociona, el Athletic no grita, ruge. Porque el Athletic no es un equipo de fútbol, es una forma de entender la vida. ¡Ale, ale, ale, ale!